Bueno, pulsé la tecla de Windows y dejó de grabar, se me crayó todo. What? What? Eh? 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 What the fuck? Buenos días, no pudiste dormir bien, te revolcabas y hacías mucho ruido, espero que te encuentres bien. Era pesadilla, no? Bueno, hoy en el gran día de anochecer emprenderemos nuestra partida a Wenstern Kids para conquistar, conquistarla. Estate a gusto y prepárate. Hmm, 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 como si no estuviese a gusto, Dios mío. Ah, bueno, vamos a ir explorando las usuales carpas, a ver, acá está el otro tipo, sí, a ver, ¿me dice algo? Bueno, miren quién está aquí. Ayer no pude dormir por tu culpa, tuvimos pesadillas, ¿no? Bien, James, bien, James me dijo que necesitabas armadura y una, eh, y una ballesta para el asalto, para el asalto de esta noche. Necesito hierro para las dos cosas, cerca de ti hay una tienda donde venden hierro, donde venden hierro. Bueno, trae mi hierro y traigo la armadura, bueno. El mapa tiene como esos pequeños detalles de que hay que ir a buscar hierro, no sé qué cosas. Eh, que, los caídos. Ah, esto es como un cementerio, ¿no? Super, super cementerio, mira. Acá puso un montón de gente muerta. Como que acá todos murieron. Pero bueno, vamos a saludar la Chris del señor Gibus y nos vamos acá. Bueno, vamos a irnos para allá, ir a buscar el coso este de... La tienda esta de hierro, eso. No me salía, loco. Supongo que no se puede entrar, ¿no? Sí, efectivamente. Ah, sí, se puede. Se puede fundir hasta el... Sí, incluso hay una puerta acá, ¿no? Sí. Hay un dispensador con una moneda de oro. Espera, ¿esto es para... Para lo que sería la tienda de hierro esa rara? Porque yo no encuentro nada ahora. Eh, bueno, a la izquierda, voy para acá. Ahí está, ¿ves? A ver, más monedas. Bueno, supongo que acá también había que venir, no sé. No sé si me estoy saltando una parte del mapa, pero el creador debería haber puesto ahí, ¿qué? Que, no sé, que... Dios, otra pipita de oro. Pero acá ya no se puede pasar. Lo que sí no entiendo es por qué me muevo tan rápido, porque yo no me muevo así normalmente. Es rarísimo que me mueva así. Uy, ya estoy empezando a tener hambre. Bueno, vamos a hacer una cosa. E-Fex. A ver. Eh... No, no hay trucos, ¿cierto? No, no hay trucos. Bueno, vamos a activar los trucos. Eh... Eh... Fex. Rolling. Minecraft. Eh... Ya... Duración. Eh... Eh... Ahí está. Y infinito, ¿viste? Bueno, ya está. Una vez hecho esto, bueno, ya está. O sea, no hay otra cosa que hacer que... Que seguir, ¿no? Bueno. Tengo cuatro monedas de oro. Evidentemente creo que me saltó una misión. Y... La misión era seguramente ir a buscar cosas acá abajo de... De las pesitas estas. Para cuando vayamos a la tienda podemos comprar todo eso, ¿no? Supongo que esa será la misión. Pero bueno, vamos a subir de vuelta por acá por el sensual postito. Y vamos a ver qué es lo que nos depara este sensual juinto. Bueno chicos, ya estamos en la tienda. Ahí está. Ven, acá dice tienda. Y acá hay un cofre donde dice hierro, pero... O hay una tolva ahí. Eh... Sí, es de unas comandos. Tendría que haber puesto alfombras para que no me dé cuenta que hay un hopper, pero bueno. Noche. ¿Necesitas tus monedas? Monedas... No. En el pozo del olvido hay... Hay muchas solamente tienes que buscarlas bien. La gente olvidó que tira sus monedas ahí pensando que sus deseos harán verdad. Ay, noche. Qué engañoso. Ah, hierro. Gran venta de hierro. Tendré ahí, pero bueno. Le dio vagancia al creador ahí poner un TP. Pero bueno, a ver, vamos a estar acá y vamos a darse el hierro, misión completada. No, 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 no. Bueno, vamos a volver. No, 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 no. No, 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 no. Lo voy a poner ahora. ¡Ahí está! Ahora, ahí está. Me voy a dormir. ¿Puedo dormir? Bien. Ya llevó la hora. ¡Prepárate! ¡Eprenderemos nueva partida! A ver, vamos a ponernos la armadura ahí. Tengo todo. ¡Sip! No, no, todo. faltan los pies bueno voy a ordenar un poquito de la hotbar tengo la ballesta acá tengo la espada bueno listo ya está empezamos buenísimo los sonidos que le pusieron mirá allá al fondo están los zombies está buenísimo los sonidos que le puso está buenísimo vamos a dispararles a estos zombies una flecha ahí está matamos a otro bueno viste ya me mató a todos porque soy el pro del mes bueno ya tengo la munición acá métete por la puerta debajo de la torre y busca el control central muy y y y el rey... y el carajo ahi esta, yo me meto hasta el fondo sin cesar bueno, ahi esta llegamos, subimos y a enfrentarnos LOL espera me puedo poner esto, osea ah, pero igual, es todo lo que tengo yo, no? Iron Jet Plate, a ver vamos a agarrar esto si tengo un casco aca pero no importa vamos por aca, tenemos todo el equipamiento cool, y nada, vamos a ver oh, otra vez me pone ceguera WTF bro Max, hola veo que te encuentras bien, pero loco, dejen de transportarme quien eres? decime quien sos soy el doctor, Maximo Prado y estan por aqui por una razon el alma de Dorothy, que no descansa en paz hasta vengarse de quien le hizo daño que quieres decir? tu fuiste quien acabo con su vida caso no lo recuerdas? es verdad, ahora lo recuerdo, soy un asesino la enfermedad la enfermedad se ha expandido por mas de lo previsto ahora te contaré un secreto, nosotros fuimos los que creamos la enfermedad que? por que? acabaron con el mundo, desgraciados ahora te daras cuenta de que tenemos algo en común somos asesinos despiadados jajajaja mas, creamos la enfermedad para acabar con todo mal en la tierra y crear una humanidad desde cero donde todo sea paz y armonía en otro lugar el mundo esta jodido ahora creo que tienes una cita con alguien hey guachín no, no, no hijo de puta hijo de puta hijo de re puta no, yo me puse en saturacion bobo, no me hagas esto, por favor encima on way for day bueno 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 nada chicos este 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 es el mapa agradecimientos especiales a killer clipper por los comandos claro obviamente todo el mundo agradece a killer osea killer es el puto amo no pero bueno no suscríbanse a mi canal de tipo random no se que bueno asi que nada chicos grabé estos dos videos seguidos espero que les haya gustado este mapa me hubiese gustado un poco más de duración porque la verdad que el mapa me atrapó y si este chico puede hacer otro mapa más así como este lo agradecería mucho pero bueno yo espero que les guste el mapa gracias yo soy Dani y chau